Nuestros estatutos cambiaron. En la pasada Asamblea Nacional de agosto del 2013, los panistas votamos para cambiar las normas de nuestro partido. Con estos cambios, logramos adaptar al pan para ser más competitivo, estar mejor organizado, ser más democrático al interior y servir mejor a México y sus familias. Las principales transformaciones. Los militantes tomaremos decisiones clave para el partido. Elegiremos a los dirigentes mediante el voto directo. Con nuestro voto, postularemos a candidatos a puestos de elección popular y las designaciones serán excepcionales. Se moderniza y ciudadaniza la afiliación. Eliminamos la figura de miembros adherentes. Ahora, todos somos militantes. Quitamos discrecionalidad y rigidez en la afiliación y el control del padrón de miembros. Se establecen más candados contra la afiliación corporativa. Habrá refrendo y depuración automática de los miembros mediante la participación directa en las actividades del partido. Las dirigencias municipales, estatal y nacional estarán obligadas a organizar permanentemente actividades de capacitación, trabajo electoral y comunitario para que los militantes participen y refrenden su militancia. Con la integración de la Comisión Permanente, se intensifica la deliberación de la agenda política y legislativa, así como la estrategia electoral del partido. Mejorará la coordinación del partido con sus bancadas y con sus gobiernos mediante la institucionalización del sistema PAN. Se garantiza la cuota de género en todos los puestos de elección popular y en todos los procesos de elección de órganos de dirección. Reforzamos la competitividad electoral del partido. Se anticipan los trabajos políticos internos un año antes del proceso. Se garantiza la profesionalización de los órganos que organizan los procesos electorales de selección de candidatos y su instancia jurisdiccional. Se lograrán comités con mayor contacto ciudadano. Se sancionará, de manera contundente y oportuna, a los militantes que cometan actos de corrupción en funciones públicas. Mejoraron los mecanismos internos para solución de controversias, evitando así juicios en tribunales. Se refuerza el principio de transparencia en la vida del partido al otorgarle más derechos a los militantes y mayores obligaciones de transparencia a las dirigencias. Ahora ya lo sabes. Nuestros estatutos se renovaron para hacer un partido más ciudadano. Unidos avanzamos por Michoacán. Comité Directivo Estatal del PAN ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.